muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy tenés ejes y estamos de vuelta en pre y gente estamos justamente a las puertas de hablar con con la jefa de este lugar a ver lo que nos dice por dios medikits por favor en su vez dame un operador que alguien para curarme por favor este es que estoy quieto y cura me hay que quiera llover vamos a recoger todo necesito necesito máquina de farmeo para liberarme todo material que tengo encima de seguro que aquí arriba ya no pues no mira me muerdo la lengua bueno pues ya está hay la capitana antes de hablar con la capitana gente sabéis que siempre me gusta lutear en esta casa se utiliza energía no celar no celar si encuentras la forma de salir de aquí llévate al doctor tal vez pueda ser de utilidad en otra parte joven macho nadie quiere al doctor morgan y me sorprende que escaparas del laboratorio de simulación lo sabía consulte los registros cuando los rumores de tu degradación empezaron a correr como averigüe que ingresaste en el laboratorio de simulación pero no firmaste la salida tenía mis dudas pero parece que escapaste al igual que las criaturas las que tu hermano dijo que no podían liberarse ojalá tuviera mejores noticias estamos resistiendo pero a duras penas estas ppm estándar bien podrían servir de adorno viendo su efectividad con esas cosas que pasa este volver a latarlos por la descarga b está sellado por temas de seguridad incluida la tuya si quieres el código ayúdanos a reforzar el lugar con una buena cantidad de torretas erradicador aunque para eso necesitamos diseños de fabricación y un fabricador operativo de las que carecemos en este momento el diseño de fabricación está en la caja fuerte de la oficina de seguridad pero la brecha en el casco nos impide llegar a ella aún así si tienes un traje y te das otro paseo nos servirá tener más potencia de fuego mira no sé lo que estás tramando morgan pero recuerda lo que realmente importa es cómo trates a la gente que sigue con vida para la caja fuerte de seguridad es carga alex habrá tenido una buena razón para desactivar los elevadores puede que esté intentando poner la estación en cuarentena sea lo que sea eso y ese glitz nene doctor igual era de esperar que sobreviviera será la suerte del tonto pero porque nadie quiere al doctor y bueno la micro gravedad perturba mi equilibrio necesito tranquilizarme tras ese lento girar del contenedor podría sentir como giraba y mi estómago con él es lo más cerca que he estado de sentir vértigo y claustrofobia eso se tiene que poder curar con neuromod veo que usaste el operador médico esa cosa nos ha salvado varias veces mí también pues nada no hay nada más interesante que decirme vale que os den por el culo que crees que os diga hola jessica tienes un minuto es mi día libre sí pero podrías volver a explicarme el procedimiento de ataque de contenedores me perdí la sesión de formación por favor si se lo vuelvo a pedir a go se debe haber una forma de activar las torretas estás en la estación de control de ataque de contenedores sí primero introduce el número de manipulación del contenedor que quieres atacar no sé lo que pensé donde consigo ese número me alegro que mira en el contenedor grant lo tiene marcado por una vez que introduzcas el número deberías ver aparecer algunas opciones selecciona atracar eso es todo y el contenedor se atracará solo ¿verdad? sí grant se atraca solo tienen piloto automático y supongo que abrir abre el contenedor sí pero no se pueden abrir ambos extremos al mismo tiempo de ese modo la zona de carga interior mantiene la presión incluso cuando ambas puertas de descarga permanecen abiertas vale intuyo creo que ya lo tengo gracias jess jess ¿sigues ahí? ok adiós vale el panel de energía vale el panel de energía lo más seguro es que se pueda acceder por la parte que estaba prendida en llamas todo todo esto está ya looteado mira todo no a ver coño de la madre macho ahora vale vale y si tú tú ponte de pie melón esto estamos full ya a ver de aquí vale ya hemos reestablecido la energía comprobando circuito energético fabricador operativo lo conseguiste buah fijaros la de cosas que tengo para quitarme de encima no eso eso exactamente no quería quitarme esto vale y esto esto sí que lo quiero teóricamente teóricamente no te preocupes regresaré vale tengo que seguir buscando porque tiene que haber más cosas por aquí para poder lootear por ejemplo esto no me deja subir ahí arriba no me deja subir ahí arriba vale pues aparentemente no tiene que haber nada más aparentemente aparentemente esto es un pudo elevador esto es un elevador pero no funciona relaja eh relaja 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 cañón glue algo más puede ser yo es posible puede ser posible poder acceder ahí ppn8 de transtar son para disimular no son muy efectivas contra los atacantes pero con las erradicadoras sí podemos hacer algo erradicadoras uh medikit nene que no lo había visto al principio vale antes de ir para allá aquí habían más cosas ups ups eso digo yo ups nada de nada por aquí ¿me he dejado algo? yup ¿y aquí? no yo tengo que volverlo a observar todo porque yo he dejado cositas y esto sea para salir al exterior intuyo si tuviesen cosas de metal pues sí que me lo llevaba ojalá hubiera podido ayudar más intenté restablecer la energía pero había demasiado fuego antes el oficial Rose me sacara de ahí restableciste la energía no sé cómo lo hiciste pero nena con magia las cosas se hacen aquí con magia no con ciencia con magia holo esto esto y esto me ha sumado esto me va a dar un total de 23 de metal vamos dame dame eso es papi 7 mejoras de armas como que me la pela tengo tengo ya munición pero de escopeta escopeta a ver vamos a craftear PSI medic kits ¿cuántos tenemos? 4 me acuerdo cuando teníamos un total de 10 medic kits ¿me acordáis? euromods no podemos craftear PM como que no podríamos hacer una de fertilizante para hacerlo más adelante para cuando veamos iremos me interesa me interesa sobre todo porque creo que no tenemos ¿verdad? sí no tenemos vamos a craft 2 para el del PSI ¿cuánto tenemos? 19 vamos a darle una más entonces tendremos 21 de PSI munición y de escopeta perfecto 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 vale por ahora lo vamos a dejar por ahí viendo desde aquí una torreta ¿y esta vaina? a ver aquí ¿qué hay? ¿qué hay? ¡uh! hay cositas hay cositas nene kit de reparación que nunca viene mal por si tenemos que reparar alguna torreta o sistema eléctrico nunca viene nada mal vale múltiples objetivos descarga número B vamos a ir hacia allá vale gente creo que este episodio la primera parte voy a dejar ¿qué hago? abro voy a ver si puedo abrir por aquí y no joderles tanto a ellos si o si tengo que abrir ahí vale no hay ninguna no había una torreta por aquí no había ninguna torreta por aquí o algo bueno control F5 porque no quiero cagarla ¿cómo mierdas quieres que yo vaya ahí? ¿cómo cojones quieres no lo entiendo hay algún otro acceso porque estas ventanas por lo que veo están protegidas con energía algún otro acceso o algo a ver intuyo que a lo mejor por allí ¿verdad? ¿por aquí? vale joder ando perdidísimo nene ando jodidamente perdido nene la chapal ahora entonces en este lado también tendría que haber cosas no he observado mucho esta zona se nota se nota mogollón se nota mogollón mira ay pobrecita la aplastó diseño de fabricación de escopete pero si es que ya la tenemos vale jaula tal tío pero cuál es la puta contraseña morgan estuviste en los camarotes has visto a mi mujer nicole murió último que sé de ella era que iba para allá si la ves puedes ayudarla y traerla aquí la idea es que se haya convertido en una de esas criaturas me lo siento morgan os imagináis que sea ella gente os juro que ahora mismo ando más perdido en toda la saga del juego como mierdas quieren que yo vaya a esa zona de ahí no tiene ninguna puerta y tampoco puedo salir por una puta ventana y exclusa aérea tampoco hay múltiples objetivos múltiples objetivos pero es que no puedo esto ya está dado nada nada vamos a quitarnos todo esto madre mía estos 10 minutos se me están puto haciendo enteros tío tú 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 fuera vale dame perfecto uh de metal 1 a ver quiero hacer una comprobación y no puedo salir de desde aquí control F5 control F5 nada tío que no que no que no que no hay ningún puto acceso hasta ahí que no eh que no que no vamos a hackear para que no nos joda la puta live voy a tardar más voy a tardar menos en dar toda la puta vuelta no y descarga que me dio no me ha dado tanto vuelvo a tardar primero debo atravesarles no sé que le consiga algunas torretas a su equipo que tenemos que darle torreta gente esto lo voy a dejar para otro episodio sé que este episodio es más corto que los anteriores pero es que tengo cosas que hacer así que me despido mañana para mí es sábado el lunes el lunes vuelvo y le vuelvo a dar el vicio ay entonces ya el lunes me quedarán 31 semanas para tomarme unas buenas vacaciones de dos mesecitos gente lo dicho nos vemos pronto os quiero control F5 y me despido hasta luego chao chao